Continuamos en este tercer especial de ángulos de fin de año correspondiente a los meses de mayo y de junio. En aquellos meses le presentamos una crónica de Ricardo Sotelo porque se llevaban a cabo algunas competencias en las que participaban tapatíos en los clavados y como siempre dieron una muy buena nota. Cerca de 7 mil personas presenciaron la sexta y última etapa del mundial de clavados que tuvo lugar en el complejo panamericano de natación donde la delegación mexicana brilló durante la última jornada. El equipo comandado por Yael Castillo y Daniel Islas se llevó la medalla de oro en el trampolín de 3 metros y en la plataforma de 10. Iván García y Germán Sánchez hicieron lo mismo durante el primer día de competición. Por la tarde Paola Espinosa y Dolores Hernández obtuvieron la medalla de plata desde la categoría de los 3 metros sincronizados. En la jornada sabatina Yael Castillo no pudo conseguir el metal dorado y se conformó con la plata en el trampolín de 3 metros. En la última jornada la tapatía Alejandra Orozco conquistó la plata desde la plataforma de 10 metros y la dupla Sánchez García se quedó con la plata y bronce respectivamente. De esta manera terminó la participación de México en el mundial de la especialidad. Ahora sólo falta esperar el 2014 que vendrá con nuevos retos y uno de ellos se llama Juegos Centroamericanos. Y aprovechando esta serie de victorias en términos de clavados nos preguntamos aquí en Ángulos qué había pasado con las instalaciones deportivas que nos heredaron los Juegos Panamericanos, se estaban utilizando o no y es por ello que nuestro compañero Fabián Villate se fue a revisar lo que se ofrecía en una de las instalaciones del CODE. Esto se encontró. Con cursos de natación y tenis, el Centro Acuático ubicado a un costado del Parque Metropolitano de Guadalajara ofrece distintas alternativas para estudiantes, ciudadanos y atletas de alto rendimiento que le dan uso a uno de los ocho complejos construidos durante los Juegos Panamericanos del año 2011 y que solamente durante el año pasado tuvieron una asistencia de 907 mil 555 personas. Julio Escalona, director administrativo del Centro Acuático, explica la importancia de tomar estos cursos. Un deportista más es un delincuente menos, además de que nosotros vemos que el deporte puede prever tantas enfermedades que se tienen cuando no se practica algún deporte y vemos que estamos padeciendo sobre todo aquí en Jalisco ya estamos ocupando uno de los primeros lugares en obesidad, entonces yo creo que es importante que tomemos conciencia como padres que desde que estén en temprana edad nuestros hijos podamos inculcarle la disciplina de algún deporte. En natación hay aproximadamente 1.800 alumnos, mientras que en tenis es de 800. Con respecto a los requisitos, el director explica. Los requisitos que hay es el acta de nacimiento en original que se necesita, pero también un estado de salud médico, en el caso de natación sobre todo que se especifique que no tienen micosis. Tienen que traer una fotografía tamaño infantil para la elaboración de su credencial y pues en el caso de natación tienen que traer también el material como es gogles, sandalias, la toalla, la gorra y un traje de baño de una sola pieza. Desde los seis años y sin un límite de edad están disponibles los cursos de natación. Con respecto al horario para niños, es de lunes a viernes de 3 a 6.30 de la tarde y tiene un costo de 800 pesos, mientras que para adultos el horario es de lunes a viernes de 7.15 a 8.50 de la noche con un costo de 900 pesos. La inscripción para natación es de 378 pesos, mientras que para tenis es de 554 pesos. Estos precios aplican para todas las edades. Por otra parte, Rocío Robles, madre de dos hijos, explica la importancia de traerlos al centro acuático. Mire, para mí es muy importante porque se defienden, pues es muy importante que ellos sepan a nadar por la cuestión esa de que se me caen a una alberca y de perdiz ya saben nadar. Cosa que yo no lo sé. Los cursos de verano inician el día 8 de julio y terminan el 2 de agosto. El horario será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, dirigido a los niños de primaria y secundaria. Y con esta crónica de Al Aguapatos vamos a una pausa y después de la pausa revisamos dos conciertos que marcaron al mes de mayo y de junio en este tercer especial de ángulos correspondiente al final de 2013.